Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Kobayas Gamer, que soy yo Espero que estéis bien, por fin puedo volver a hacer videos más regularmente He estado con un ataque de hipo increíble y no he podido hacer videos Así que no, espero, me he estado enferma, he tenido gripe y por eso no he podido hacer videos Pero bueno, ya estoy bien y hoy en el video lo que vamos a ver son Equipos equilibrados para las primeras horas del juego Es decir, cuando empiezas Pokémon, espada y escudo dices ¿Qué Pokémon elijo para tener en mi equipo? Pues más o menos de eso va a ir el video de hoy Hoy lo vamos a hacer con Scorbunny Y si tiene muchísimo apoyo, os contaré equipos equilibrados también para Grookey y para Sobre Entonces, no me enrollo más y vamos a empezar a hablar de lo que es para mí Lo que sería un ejemplo de equipo equilibrado para las primeras horas del juego Entonces, si elegimos a Scorbunny sabemos que Scorbunny es un Pokémon de tipo fuego Vale, como sabéis, al ser de tipo fuego también es muy vulnerable a los Pokémon de tipo tierra Entonces, uno de los Pokémon que podemos tener en nuestro equipo es a Gossifleur Que al ser de tipo planta es fuerte contra los de tipo tierra Gossifleur se puede conseguir en la ruta 3 bastante pronto en el juego Pero claro, como tenemos a Gossifleur y ser de tipo planta es débil contra los de tipo bicho Entonces, un Pokémon que podemos tener que sea fuerte contra los de tipo bicho es a Pidobe El Pokémon este paloma Al ser un Pokémon de tipo volador, sus ataques de tipo volador serán bastante fuertes contra los de tipo bicho Pidobe se puede conseguir en el área silvestre Justo nada más empezar el área silvestre Ahí nos sale Pidobe bastantes veces salvaje Que el tiempo es soleado, que es un tiempo bastante corriente Pero, ¿qué es lo que pasa con este Pokémon? Que al ser de tipo volador es débil contra los de tipo roca Por lo tanto, diremos a ver qué podemos tener al principio del juego Para que sea fuerte frente a estos ataques Pues, ¿por qué no? A Klink Es bastante fuerte contra los movimientos de tipo roca Al ser de tipo acero Por lo tanto, nos ayudará contra esa vulnerabilidad que tiene este Pokémon Klink se puede conseguir también en el área silvestre bastante pronto cuando entras ¿Qué problema tiene Klink? Que es débil contra los Pokémon de tipo lucha Por lo tanto, incluir en nuestro equipo un Pokémon que se haga fuerte frente a estos ataques Como por ejemplo, a un Pokémon tipo volador y psíquico Se puede encargar sin problema de los Pokémon de tipo lucha Este Pokémon es WoWat Que se consigue en la primera cueva que nos cruzamos en Pokémon espada y escudo ¿Qué es lo que pasa con WoWat? Que es débil contra los Pokémon de tipo hielo, roca y siniestro Por lo tanto, tener un Pokémon de tipo lucha que es fuerte frente a esos Pokémon Nos vendrá muy bien Este Pokémon es T-Rog, ¿vale? Que como sabéis, puede tener tres evoluciones Que os lo cuento aquí arriba Cómo evolucionarlo Para que podamos tener Himmon-chan o Himmon-top Entonces, más o menos estos Pokémon, estos seis Pokémon que os he encontrado Se pueden encontrar bastante temprano en el juego En plan, a la hora, hora y media de estar jugando Por lo que yo pienso que es un buen equipo para pasarse el juego en modo historia Luego, para hacer competitivo, obviamente necesitaremos otros tipos de Pokémon Pero bueno, quiero que me comentéis si habéis elegido a Skorbunny ¿Qué tipo de compañeros habéis elegido para pasaros el modo historia? Y dejadme un buen like si queréis que os cuente Qué Pokémon haría yo con Skorbunny y con Grookey Aquí os voy a dejar mi canal para que me dejéis un buen like Y aquí os voy a dejar más vídeos para que sigáis disfrutando de Pokémon De vídeos de tipo Pokémon Nos vemos en un próximo vídeo